¿Cuál es la oportunidad de ir reacomodándolo? La sercha madre y colocar todas las otras serchas, bueno, se ha ido logrando. Igualmente aún nos falta poder conseguir, así que todo aquello que tal vez no los invitamos a participar y a colaborar, todavía está el club abierto para recibir esa ayuda tan importante para comenzar a practicar el básquetbol y además del básquetbol toda la actividad social que tenemos de las escuelas, del liceo, que era fundamental poder recuperar ese pedazo de techo que se había volado, ¿no? La idea también es cerrar seguramente todo el gimnasio. Sí, eso sí, eso es un proyecto que si bien el Ministerio en algún momento nos dio el visto bueno, bueno, también es un proceso que lleva un poquito más de tiempo por varios deberes que el Ministerio nos va dando, sobre todo en plano de arquitectura y demás, que eso no estaba resuelto del todo en el club, por eso recién estamos haciendo ese proceso para poder presentarlo ahora en marzo y de esa forma, bueno, que el Ministerio nos apoye económicamente para terminar con el convenio de cerrar totalmente el gimnasio. ¿Estás teniendo cuenta que es un club exclusivamente de básquetbol? Sí, un club exclusivamente de básquetbol, el que tiene su prestación social importante a todas las instituciones, sobre todo educativas de la zona y que, bueno, que es algo que lo usan no solamente los 120 gurises que practican el básquetbol en el chuveto, sino que también las otras instituciones, ¿no? Por eso creemos que es fundamental que se dé el cerramiento porque al no estar cerrado totalmente el gimnasio corremos riesgo de con los vientos que estamos acostumbrados últimamente no sigamos volando las chapas y doblando las serchas.